Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el programa del Congreso, que vamos un poquito justos de tiempo. Yo soy José Antonio Molina, soy enfermero del Hospital Universitario de Móstoles y desde hace 10 años soy coordinador de prácticas de los alumnos de Francisco de Vitoria en este hospital. A mí, como decía Ana, sí que se me han removido muchas cosas hoy aquí, hablando de la humanización, viendo a gente conocida, gente que hacía muchos años que no veía y para mí la verdad es que es un honor venir a esta que ya es mi casa. Daros las gracias al Comité Organizador, al Comité Científico, por todo este gran trabajo que habéis llevado a cabo y, bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar con esta primera mesa de comunicaciones. Tiene por título Transferencia del conocimiento a la práctica clínica. El primer ponente es don Juan Nieto Senso, que es grado en enfermería por nuestra universidad, por la Universidad Francisco de Vitoria. Actualmente está cursando el título de experto universitario en procesos e intervenciones enfermeras al paciente pediátrico en situaciones de riesgo vital y trabaja en la unidad de trasplante hepático en el Hospital 12 de Octubre. Nos va a presentar la comunicación, es una revisión bibliográfica de cálogo de competencias en enfermería quirúrgica. Cuando quieras, Juan. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, muchas gracias a todos. En primer lugar, gracias a la Universidad Francisco de Vitoria, muchas gracias por dejarme volver a casa después de nueve meses escasos que habrán pasado desde que salimos de aquí. Y, bueno, os voy a presentar, voy a permitirme el placer de tutearos igual que ha hecho Domingo, al que también una exposición que me hubiese gustado, que hubiese estado aquí conmigo, porque me habría ayudado bastante a explicaros lo que os voy a contar. Es la revisión bibliográfica que hice en mi trabajo de fin de grado, que fue tutorizado por la profesora Almudena Crespo Cañizares, a la que tenemos aquí presente, que le debo muchísimo. Y he de decir que he tenido que cambiar cosas en base a la presentación de cuando fui alumno, ahora que estoy trabajando, y me enfrento a esa selva que ha comentado Domingo antes. Este es el índice de mi trabajo. Vamos a ver una breve introducción seguida por un marco teórico, los criterios de búsqueda que se utilizaron en la búsqueda de artículos para realizar el trabajo, los resultados y discusión, la conclusión, que será el propio decálogo de competencias de enfermería quirúrgica y la reflexión antropológica. Muy bien, en primer lugar, la enfermería quirúrgica no requiere de formación específica para poder ejercer ni la quirúrgica ni ninguna, ahora mismo. Con lo que queríamos dar respuesta a esta pregunta, exponiendo que el entorno quirúrgico, el bloque quirúrgico, es un bloque muy diferente a todos los que estamos acostumbrados, tanto el que llamamos bloque de hospitalización como el bloque de críticos. Y que este enfermero quirúrgico necesita conocer sus habilidades y competencias necesarias para ejercer su labor. Tenemos un amplio recorrido histórico, con diferentes altibajos en esta época. En la época cristiana medieval, esto es un poco de historia, lo voy a pasar un poco rápido, porque entiendo que no es lo más emocionante del mundo. En la época cristiana, cuando el cristianismo estaba a un auge, teníamos un papel fundamental. Teníamos las viudas, las diaconisas, las matronas romanas, que hacían todo muy bien, hacían todo súper interesante, y fueron unas grandes referentes en el cuidado de enfermería. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando este auge cristiano termina y comienza una época de esplendor cultural tan grande como es el Renacimiento, la enfermería, no sé por qué, vive su época más negra. Y quedamos relegados a únicamente, no somos ni un trabajo, somos un voluntariado ejercido por mujeres, con todo, vamos, o sea, sabiendo todo lo que está pasando en esta época. Trabajo voluntario de mujeres, de personas que están en la más estricta exclusión social. Y pasamos a ser unos completos desconocidos. Cuando hace 200 años atrás, éramos los cuidadores de todo el mundo. Estos son los enfermeros que decíamos al principio de hace 200 años era imposible que estuviésemos como estamos ahora. Pues estos son los enfermeros que no veían más allá de lo que tenían. Y después, gracias a Dios, se crea el CIE en el año 1899 y vamos a dar lugar a las primeras definiciones de enfermero y enfermería. Aquí, de momento, vamos engauzándolo todo bien. Para el trabajo, bueno, hemos realizado la búsqueda de artículos en las diferentes bases de datos, como son Padmenes, Cielo y Cuiden, con diferentes criterios de exclusión que fueron trabajos de no más de 10 años que estuviesen en español, inglés o italiano y que cumpliesen los criterios de búsqueda utilizados como enfermero, quirúrgico, instrumentista, circulante, etc. Con estos artículos encontramos el resultado y la discusión. Y aquí es donde se basa todo el grueso del trabajo. Lo que intentamos es quitar los tópicos que seguramente muchos de mis compañeros de cuarto y muchos de mis compañeros que ahora estén trabajando conmigo nos hayan dicho cuando hemos entrado a unas prácticas del bloque quirúrgico, que eso no es enfermería. El enfermero en quirófano es como que no hace nada y llegas a escuchar desde somos ayudantes del médico, únicamente te dedicas a pasarle pinzas, a no ves al paciente, no tienes contacto con el paciente, etc., etc., etc. Y esto no podía seguir así. O sea, no podemos con todo lo que les ha costado, y digo les ha porque yo obviamente no he hecho absolutamente nada, pero todo lo que les ha costado a esas personas hace seis siglos de ir hacia adelante para que vengamos nosotros y los propios enfermeros a decir que los enfermeros quirúrgicos no hacen nada cuando no es verdad. ¿Qué competencias y habilidades tendría que tener un buen enfermero o todo enfermero quirúrgico? El conocimiento de la asepsia, del quirófano y del material, y cerciorarse de dicha asepsia en la cirugía y en el propio equipo. Esto, cuando eres alumno, da un miedo terrible. ¿Por qué? Porque imagínate que tocas algo sin guantes y ahora eres el alumno que la ha liado. Y como vea los de cuarto, que están haciendo un poco que sí, me imagino que habrán tenido ese miedo. Y es que tienes que decirlo. ¿Por qué? ¿Quién es el último perjudicado? El paciente, como siempre. Más. Conocimiento extenso del aparataje y funcionamiento del mismo. Me gusta comparar el quirófano, sobre todo, con la UCI. Tú, cuando eres alumno de UCI, o trabajas en la UCI, bueno, sobre todo cuando eres alumno quieres que haya un ingreso. Cuando trabajas ya no te apetece tanto que haya un ingreso. Pero tú dices, estoy en la UCI, quiero un ingreso. Cuando en quirófano tienes ingresos todos los días. Todos tus pacientes son nuevos ingresos. ¿Qué diferencia un ingreso de UCI a un ingreso de un paciente en quirófano? Yo diría prácticamente nada. Si tú lo piensas bien, dices, jo, es que el enfermero no hace nada. Y el control de la anestesia y el control de la monetarización. Y el control de esas necesidades del paciente, que luego hablaremos. Es que no tienes contacto con el paciente. No solo eso, es que tienes un contacto de 15 minutos con el paciente, que si no lo haces bien, a lo mejor por culpa de esos 15 minutos que tú no has tenido, esa competencia de humanidad y esa competencia de empatía, ese paciente tiene un despertar de la anestesia que necesitas 8 personas para agarrarle. Bastante importante que ya hablaremos de esto. Humanización del quirófano, tanto con la familia como con el paciente. ¿Por qué a enfermería no se le deja informar? Cuando en mis prácticas y sobre todo consultando con mis compañeros, hicieron como casi hemos hecho aquí un hashtag de enfermería visible. ¿Por qué enfermería no puede ir a informar a la familia? ¿Es solo competencia del médico? Pues hombre, yo no soy quien para decir quién tiene cada competencia, pero nosotros podríamos mostrar enfermería visible. Hemos estado allí, sabemos hablar con la familia, sabemos lo que hemos estado haciendo y sabemos lo que ha pasado, o deberíamos saberlo. Conocimiento de las cirugías en las que se va a formar parte. El mayor problema de la gente que te dice, en quirófano solo pasas pinzas. Claro, porque no sabes lo que está haciendo la persona que está operando. Tú no tienes que operar, efectivamente no tienes que operar, pero deberías saber qué está pasando. ¿Para qué sirve el instrumental que te están pidiendo? Si te sabes anticipar a eso y sabes para lo que sirve, no te van a pedir cosas, tú las vas a dar porque sabes lo que tiene que hacer. Y tú vas a tener la competencia y la experiencia suficiente para decirle, ¿y si en vez de con esto lo hacemos con esto? Quirófano, el bloque quirúrgico en general, es lo que siempre te dicen cuando dices estudio enfermería. Siempre tienes que estar actualizado porque siempre salen cosas nuevas. Y allí es que salen cosas nuevas que no conoce nadie. Y principalmente un problema muy grande, que cuando hablaré de al final de las competencias, de saber dónde están las cosas. Te dicen, tráeme un, yo qué sé, por poner un ejemplo, un caimán. ¿Qué es un caimán? Y lo más importante, a ti en ese momento te da igual lo que es un caimán. ¿Dónde están los caimanes? O sea, ya yo, como experiencia, yo decía siempre, sí, sí, salía y le preguntaba a mis compañeros, a las auxiliares, siempre tan importantes, perdona, ¿dónde están los caimanes? Tráeme uno, por favor, o dime dónde están, voy yo corriendo, si hace falta. Importante también este punto. Cumplimentación correcta de las hojas informativas del paciente. La famosa hoja de circulante. Cuando estamos rotando, cuando estamos trabajando, te hace mucho hincapié en las gráficas. Uy, las gráficas son tu vida, en las gráficas tienes que apuntar todo, en las gráficas tienes que firmar todo, y luego llegas a hacer la hoja de circulante, te dicen, ma, eso no lo pongas. No pongas, esto da igual, si esto no lo leen. Como siempre, hasta que pase algo. Y no es por desanimar a mis compañeros de cuarto, pero somos carne de cañón. Domingo ha dicho, no sé si ha dicho, es que ahora mismo no lo tengo localizado, pero creo que ha dicho, yo empecé mis estudios en el año 93. Creo que algo así ha dicho. A mí en el 93 me faltaban dos años para nacer. Entonces, si terminas en el 93, termina en el 96, empieza a trabajar en el 97, tiene la misma experiencia que yo llevo vivo. O sea, es una persona que es que te va a dar mil vueltas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que asegurarte a ti. Hablaremos después del tema de ayudarnos unos a otros cuando llegue a las competencias. Entonces, conocimiento extenso del aparataje y funcionamiento del mismo. Lo que he dicho. Tienes que, ¿qué diferencia hay de un respirador de quirófano a un respirador de UCI? De hecho, si me apuráis, el respirador de quirófano es bastante más completo, porque son dos pantallas, es más grande y tal. Pero las ondas, el funcionamiento, las modalidades ventilatorias son las mismas. Y hay que saberlas. Hay que saberlas. Hay que saber cómo funciona un monitor. Hay que saber cambiar las alarmas de un monitor. Congelar las ondas. ¿Alguien ha congelado ondas? Yo nunca, pero sé qué se puede hacer. Humanización del quirófano. Esto era una parte que me parecía interesante del trabajo, que es la ergonomía postural del paciente. Cuando trabajas en quirófano, tú tienes que encargarte del material a utilizar. Ese material son unas cajas bastante grandes que son muy pesadas. Eso no es competencia de enfermería llevarlo. Es competencia de enfermería. Saber lo que tengo que hacer y saber lo que estoy cogiendo, pero no cogerlo. ¿Por qué? Porque luego vienen las lesiones. Y si estamos aquí todos en familia, que levante la mano quien no le ha dolido la espalda por trabajar. Porque aquí pone que hay un 91,83% de dolencias por mala postura. Y ese 9% que queda están mintiendo. Porque ya estás en primero y te duele la espalda por mala postura. ¿De acuerdo? Y luego, que eso implica una tasa de ansentismo laboral, etcétera, etcétera, y demás problemas. Llegamos al grueso del trabajo. Y ya queda bastante poco. Las conclusiones. El decálogo de competencias. Aquí es donde se empiezan a romper los tópicos. Conocer la cirugía. Lo que hemos comentado antes. No eres un pasapinzas. Eres una persona que opina y tiene rigor científico y evidencia científica. Conocimiento basado en la práctica, como dice Mercedes en sus clases de Comunitaria 2, que eso seguro que os suena bastante. Asegurar al paciente. Nosotros también tenemos que tener la competencia de saber que trabajamos en equipo. Como es la 3. La 2 y la 3 van muy ligadas. Trabajamos en equipo. Me diréis, como en todo el hospital, sí. Pero es que hay un momento que en el quirófano te juntas con celadores, auxiliares, tus propios compañeros enfermeros. Que uno instrumenta y otro circula. Un equipo médico. Un equipo de anestesia. Y da gracias a Dios de que si no es una urgencia, a lo mejor se meten dos equipos especializados más. Te cuentas con 25 personas porque habla algún alumno de enfermería y algún residente. Y si no trabajamos en equipo, adiós. ¿Vale? Por eso el paciente, el principal asegurado tiene que ser el paciente. En todas sus variaciones. En cada operación se le asegura de una manera distinta. Tanto en cuestión postural como en cuestión de medicación como en todo. La 4. Preparar y conocerlo en la temedia del quirófano. Lo que hemos dicho antes. Si no sabemos dónde están las cosas, luego correr nos va a costar muchísimo más. El 5º. Desempeñar eficazmente el rol de enfermería. Tiene sus partes. ¿De acuerdo? Esto es una exposición un poco más rápida. Y no hemos hablado del instrumentista, del circulante y de la enfermera de anestesia. Pero cada uno tiene su labor. ¿De acuerdo? El circulante no es... Si no sabes instrumentar, circulas. Siempre te van a decir lo de... El circular es mucho más importante. Lo es. Porque como te pidan algo, ya puedes correr. 6. Seleccionar y conocer el material a utilizar. Lo que hemos comentado antes. No es lo mismo coger una caja de mano que una caja de tobillo. Suena bastante evidente. Pero es que hay veces que te dicen no, cogeme una caja de tobillo porque hay una pinza X que necesito. Y tú dices, pero si estamos operando una rodilla. Dices, ya, tú cógela. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento suficiente para saber que en esa caja de rodilla a lo mejor necesitas unas pizas de mecen, unas tijeras de mecen que no tienes en tu caja y como te conoces el material a utilizar, por eso pides esa determinada caja. El 8. Cumplimentar los registros de enfermería. Lo que hemos dicho. La hoja de circulante. La hoja de circulante tiene que ser nuestro seguro. Que aunque tengamos experiencia como si no, nos salva de muchísimos problemas. La 9. Enseñar siempre que sea posible. Lo que os he comentado. Yo, bueno, yo y todos yo creo que no seríamos nada sin tener esa enfermera de referencia que nos ha ayudado muchísimo en nuestra práctica. y más cuando a lo mejor el no ayudar es poner en peligro a alguien. ¿De acuerdo? Y 10. Investigar por y para la enfermería quirúrgica. Ana ha dicho antes que estamos un poquito a la cola en la investigación en enfermería en general pero es que en la quirúrgica ya es otra historia. O sea, de colocarte cuando tú preguntas como alumno y ahora como mayor oye, ¿cómo me pongo esto en la mesa? La respuesta no puede ser como te sea cómodo. Juan, puede ser Disculpa, un minuto. No puede ser como te sea cómodo. Tiene que existir una serie de protocolos para estandarizar esa colocación de mesa quirúrgica. Para terminar, una breve reflexión antropológica que sería la búsqueda del conocimiento y de la realización personal plena tanto como enfermero como persona es una ruta que se prolongará durante el nuestro y nuestra vida. La búsqueda del conocimiento y realización personal plena. O sea, esto no sé yo si ha habido alguien que lo haya llegado a cumplir del todo y que tampoco debemos olvidar que detrás de cada patología existe una persona aunque en quirófano es muy habitual escuchar decir hoy tenemos un fémur hoy tenemos un PFN siguen siendo personas que aunque vaya a estar con nosotros una estancia muy breve tienen que ser nuestros pacientes el 100%. y lo último una frase del doctor Stephen Hawking que falleció el año pasado que es que el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia sino la ilusión de conocimiento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por tu ponencia Juan La siguiente ponente es Rosaura Toribio Felipe es enfermera por la Universidad de Extremadura especialista en enfermería familiar y comunitaria y actualmente trabaja en la UCI de Plasencia nos va a presentar la ponencia enfermeras de unidades críticos de cuidados críticos frente a la fatiga a las alarmas de dispositivos clínicos. Bueno, en primer lugar no sé se me escucha bien ¿verdad? Agradecer que hayan contado con nosotros tanto a la universidad como al equipo organizador nuestro trabajo va enfocado a las enfermeras de unidades de cuidados críticos y semicríticos en relación a la fatiga de alarmas y unidos a los dispositivos clínicos. Para iniciar saber qué son las alarmas clínicas son aquellos que a los que trabajamos en servicios de cuidados críticos o con pacientes que tienen una necesidad de cuidado vital son nuestro ángel de la guardia. Atrae la atención del personal cuando la situación clínica las variables que monitorizamos exceden por exceso o por defecto de un rasgo que nosotros hemos establecido. Lo bueno es que son muy sensibles que generalmente detectan lo que tienen que detectar pero a costa de la especificidad. Sí que muchas veces saltan alarmas cuando no hay nada relevante o cuando lo que nos ven a avisar no tiene ninguna intervención o necesita ninguna intervención por parte nuestra. en los últimos años sí que ha existido un incremento vertiginoso en el número de alarmas sí que en muy pocos años cada vez los que trabajáis en servicios críticos o los que habéis hecho práctica allí si preguntáis a los enfermeros seguramente en muy poco tiempo han adquirido nueva tecnología toda esa nueva tecnología con un nuevo sistema de alarma desde 1974 se dispone del primer informe en Estados Unidos sobre un evento de centinela además con resultado de fallecimiento derivado de o relacionado con el uso de una alarma por estudios se sabe que aproximadamente entre el 72 y el 99% de las alarmas que saltan o que se activan en un paciente son falsas o irrelevantes falsas quiere decir que no reflejan la realidad por ejemplo un paciente que se mueve que activa unas alarmas o por ejemplo aquellas alarmas que están quizás mal establecidos los límites y que no necesitan una intervención por parte del personal de enfermería esto es lo que crea es una alta contaminación acústica de las unidades con una sobrecarga sensorial esto se ha establecido además a llamar como la fatiga de alarma que es la sobrecarga sensorial que puede hacer que el personal se vuelva insensible a las alarmas si todo el día durante siete horas estás escuchando el mismo sonido al final tu cerebro se desactiva deja de escuchar ese sonido esto lo que produce es una respuesta tardía reducida con el consiguiente problema de efectos adversos y sobre todo una amenaza para la seguridad del paciente si veis esto lógicamente asusta a cualquiera es algo no es lo habitual en una unidad de pacientes críticos pero sí que trabajamos con muchísima tecnología que emite muchísimas alarmas y en situación además de estrés si esto se va unido al trajín que hay una unidad de cuidados intensivos una unidad de cuidados semicríticos imaginaos nosotros hemos intentado a través de nuestro estudio conocer el impacto que tienen las alarmas clínicas y la fatiga en el desempeño de la labor de enfermería en las unidades de cuidados críticos y semicríticos el estudio es un estudio descriptivo transversal mediante encuestas el ámbito ha sido las unidades de alta monitorización del Estado español incluyamos alta monitorización aquellos pacientes que tenían una monitorización completa del sistema electrocardiográfico y de saturación los sujetos a estudio han sido las enfermeras que desempeñan su labor en las unidades de críticos semicríticos como son cuidados intensivos de adultos pediátricos neonatal unidades coronarias unidades de reanimación postanestésica etcétera con más de seis meses de experiencia de trabajo en la unidad nosotros para realizar este estudio nos hemos basado en una encuesta realizada en Estados Unidos una encuesta a nivel nacional sobre la percepción los problemas las soluciones y las prioridades del personal sanitario y de esta encuesta se desarrolló en tres momentos en el 2006 en el 2011 y han hecho una última encuesta en el 2006 esta encuesta fue realizada en los Estados Unidos a nivel nacional por la fundación para la tecnología sanitaria hemos elegido la encuesta del 2011 porque en el 2006 de 2006 a 2011 ellos hicieron una actualización hicieron quitaron algunos ítems añadieron otros los que se entendían bien los que se entendían mal en cambio la del 2016 la del 2011 sí que ha sido replicada por otros estudios teníamos más donde compararnos la del 2016 los datos han sido publicados recientemente y por eso elegimos la del 2011 las variables que nosotros hemos estudiado han sido valores demográficos percepciones sobre las alarmas clínicas percepción de los posibles problemas que interfieren en el reconocimiento de las alarmas y las actitudes del profesional ante las alarmas clínicas hicimos la encuesta y se la pasamos a 13 enfermeros que tienen experiencia en cuidados intensivos para ver que teníamos que adaptar era una traducción para ver que teníamos que adaptar que se entendía bien que se entendía mal cuál ítem deberíamos quitar no podemos compararnos con un sistema sanitario que no es igual al nuestro en la forma de trabajo hicimos a través del Google Form el cuestionario y lo pasamos a las diferentes unidades hicimos un análisis descriptivo en los resultados utilizamos un corte de 78 con la edad media de 41,99 años la mayoría de los respondedores fueron mujeres con contrato fijo la mayoría trabajaba en unidades de cuidados intensivos la UCI pediátrica neonatal un porcentaje aproximadamente el 17% el 46% tenía más de 10 años de experiencia en cuidados críticos y la mayoría de los correspondedores tenían formación en cuidados críticos preguntando cuál era el dispositivo que emitía más falsas alarmas o alarmas irrelevantes la mayoría encontraba que era el saturador o el oxímetro de pulso seguido el monitor fisiológico la telemetría los ventiladores las bombas de infusión y el humidificador sobre las falsas alarmas el grado de perturbación que encontraban que perturbaba el número de tantas alarmas era aproximadamente 6,4 y las falsas alarmas la mayoría nos decía que aproximadamente entre el 30 y el 50% de las alarmas que emitían en una jornada de trabajo habitual eran falsas alarmas o irrelevantes hicimos también una encuesta mediante escala Likert donde no lo voy a leer todo donde nos tenían que puntuar el nivel de acuerdo o desacuerdo referente a unas afirmaciones que nosotros hacíamos básicamente el nivel 1 era totalmente de acuerdo el nivel 5 era totalmente desacuerdo no vamos a leerlo todo porque nos defenderíamos demasiado pero básicamente los resultados era el nivel de acuerdo es que las falsas alarmas o sin relevancia clínica ocurren con frecuencia las falsas alarmas o sin relevancia clínica interrumpen habitualmente el cuidado del paciente y pueden afectar y deben las alarmas clínicas sería aconsejable que no solamente fueran audibles sino que también fueran visuales y propositivas el nivel de desacuerdo es que ha habido casos frecuentes en los que se perdieron escuchar alarmas eso era el nivel de desacuerdo no estaban de acuerdo con esa afirmación que existen requisitos para documentar qué alarmas están establecidas y son adecuadas para cada paciente es decir se protocoliza qué alarmas se tiene que activar o qué límites de alarma se tiene que activar depende de la patología que tenga cada paciente y cuando se utilizan los diferentes dispositivos de un mismo paciente puede ser confuso determinar qué dispositivo está emitiendo alarma generalmente hay estudios que dicen que la enfermera es capaz de seleccionar o de discriminar 16 tipos de alarma como máximo en una unidad de cuidados críticos puede haber hasta 40 alarmas diferentes sonando pero generalmente nuestros encuestados decían que sí que eran capaces de diferenciar las diferentes alarmas cuando se emitían Rosaura disculpa dos minutos gracias también se le preguntaba si habían sido testigos de alguna lesión al paciente aunque no fuera propia sino hubieran visto alguna lesión del paciente casi el 19,2% decían que sí que habían sido testigos y si había habido algún retraso en la atención sin que hubiera se hubiera causado una lesión o un daño al paciente el 60% más del 60% nos decía que sí que habían sido testigos de una lesión al paciente les preguntábamos también qué propuestas de mejora entendían la mayoría hablaba de mejora en los dispositivos el segundo propuesta de mejora era la formación que nos formaran más en el uso de dispositivos clínicos en el uso de los límites de alarma qué pacientes deberían ser monitorizados y qué pacientes no las medidas preventivas que protocolizáramos el uso de medidas preventivas para evitar las falsas alarmas utilizar por ejemplo saturadores adhesivos en vez de los saturadores de pinza el cambio protocolizado de los electrodos de la monitorización el ruido ambiental la disminución del ruido ambiental la cualificación del personal y las cargas de trabajo como discusión simplemente lo que nos venían a decir es que hay unos factores condicionantes para que se produzca la fatiga de alarmas que son el estrés el exceso de alarmas sin relevancia clínica la poca formación la ausencia de medidas preventivas protocolizadas la contaminación acústica la baja usabilidad de muchos de los equipamientos que nosotros utilizamos y la alta rotación de las enfermeras todo esto genera un problema en la seguridad del paciente estas alarmas el exceso de alarmas sí que interrumpe la atención al paciente que es un factor crítico para el desarrollo de la fatiga de alarma que las alarmas falsas o sin significación crítica influyen negativamente en el personal de enfermería pudiendo generar ser generadores de efectos adversos y pueden tener una consecuencia negativa en los pacientes y la poca protocolización de las medidas nuestra población de estudio como conclusión estima que se producen gran número de falsas alarmas que contribuyen a la fatiga y que genera situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad del paciente también hemos obviado como nos hemos centrado en el profesional sanitario nos hemos obviado decir que para el paciente también el exceso de ruido en una unidad sobre todo de alarma genera un estrés de hecho ya se ha creado en España la primera unidad de atención al paciente pos-UCI generalmente derivado de este problema y que es necesario profundizar en el conocimiento de los agentes implicados como los dispositivos electrónicos las respuestas humanas para mejorar el manejo y la integración de los sistemas de alarma muchísimas gracias 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 Rosaura bueno el siguiente ponente para mí es un placer presentar a un compañero de mi hospital del hospital universitario de Móstoles es Alejandro Conde Rojo es grado en enfermería por la Universidad Alfonso X máster en gestión sanitaria y actualmente es doctorando en cuidados de la salud nos va a presentar la comunicación análisis en la toma de decisiones consulta seguimiento a pacientes de UCI del King Harold Hospital en Londres agradecer el comité científico comité organizador y universidad por permitirme exponer este congreso estuve en el pasado me gustó y he decidido probar del otro lado a ver qué tal os voy a hablar de gestión voy a coger esa tabla de surf de la que hablamos hablaba antes nuestro compañero Domingo y me voy a ir directamente a la zona gris vamos a hablar de la consulta o de la implementación de una consulta de seguimiento a pacientes de UCI en un hospital en el hospital perdón analizar la toma de decisiones que deberíamos seguir para implementar una consulta sería interesante que todos nos pusiéramos en una situación es decir yo formo parte de un equipo gestor o no o directamente soy alguien de personal de la UCI y quiero proponer la implementación de una consulta de seguimiento a pacientes que se han dado de alta de MIUS en primera si porque me gusta hablar de que mi trabajo es un poquito el jovencito Frankenstein porque va a mezclar diferentes ámbitos vamos a hablar de gestión sanitaria vamos a hablar de metodología de la investigación también es interdisciplinar hablamos con ciencias empresariales ciencias económicas y mezclamos ciencias de la salud y aparte en cuanto a la evidencia no entendida como evidencia científica pura y dura sino como evidencia para la calidad para garantizarnos un éxito para garantizarnos una viabilidad de lo que queremos hacer y también para tomar decisiones a lo mejor no nos conviene directamente a ver que me yo no he utilizado una cosa de estas en mi vida ahí estupendo perdón bueno lo que íbamos hablando calidad del éxito viabilidad y toma de decisiones evidentemente a lo mejor no me conviene abrir esa consulta como gestor o no estoy preparado para abrirle y tengo que realizar una serie de cambios ¿cómo vamos a mostrar esto? ¿cómo es mi jovencino Frankenstein? es un plan estratégico pero un plan estratégico de enfermería en gestión sanitaria yo soy enfermero no soy economista no soy abogado entonces yo enfoqué mi trabajo fin de máster precisamente a eso me dijeron no es que tienes que pensar como gestor y dije ya pero es que antes de gestor soy enfermero entonces lo voy a enfocar desde ese punto de vista a meteros un poquito en antecedentes el hospital King Harold Royal de Londres es un hospital terciario para que nos hagamos una idea del tamaño de su UCI tienen 40 camas de UCI repartidas entre comparten con anestesia quieren generar dentro de esa unidad este nuevo servicio que lo que se dedicaría sería a tratar y lo que no sabemos es a cuántos debería tratar eso vamos a ir averiguando ahora a cuántos pacientes trataríamos que se dieran de alta desde nuestro servicio como objetivos evidentemente el principal ¿cuál va a ser? pues dotar al gestor de elementos de decisión que permitan diseñar implementar y dirigir esa consulta de los pacientes que vamos a dar de alta y aparte como específico tendré que crear un plan estratégico que sea viable desde el punto de vista de operaciones pero también desde el punto de vista económico esto lo tengo que alinear con mi visión mi visión y mis valores evidentemente debe estar todo en el mismo rango no puedo ni hacer cosas que se vayan de mis objetivos principales como institución ni puedo estar por debajo de una calidad que tengo que ofrecer porque directamente me lo he propuesto como un objetivo tengo que impregnar todos estos procesos de calidad y que esta calidad sea evaluable y contemplar en ese diseño que voy a hacer los futuros beneficios que pueda tener tanto el usuario como la comunidad y repercutidos también en mentiras es decir que ese valor repercuta en una ganancia de valor institucional ¿cómo se plantea el diseño de un estudio de este tipo? lo primero que vamos a hacer es un análisis genérico un análisis genérico digamos de todos los aspectos tanto políticos legales sociales económicos y tecnológicos entendía la tecnología como todo el conocimiento que va a rodear a la creación de esta unidad de cuidados intensivos luego partimos a un análisis específico de que de mi propia digamos entorno específico de mercado de los clientes que en este caso también los solemos denominar más en sanidad nosotros en gestión hablamos más de clientes en realidad son usuarios y a parte vamos a hablar de los competidores es decir ¿qué otros hospitales hay en mi zona? de influencia y esos hospitales ¿qué servicios ofrecen? planteo un análisis interno de mi hospital de mi UCI de qué procesos estratégicos de qué procesos clave y qué procesos de soporte tengo y cómo los estructuro de ahí voy a sacar un posicionamiento estratégico de donde voy a trazar una serie de vectores o líneas que debo seguir voy a hacer un análisis económico ese análisis económico tiene que ser tanto monetario es decir la pasta que al final muchas veces dicen que es lo que importa no es lo básico pero claro en gestión importa evidentemente qué recursos tenemos en qué lo voy a gastar y cómo lo voy a gastar pero también en cuanto a la calidad de vida y esos años que vamos a ganar implementando una consulta no tendría sentido hacer algo que no va a mejorar a nuestros pacientes si no lo mejora no lo implemento parte de esto lo que vamos a generar es en ese plan estratégico hacerlo a una temporalidad de tres años y generar un cuadro de mando integral para poder dirigir ese servicio nuevo que quiero implementar en referencia al ámbito de estudio bueno pues esto también es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en investigación como tal enfermera aquí en gestión vamos a ir un poquito de lo general a lo particular necesito saber qué ocurre con esta situación a nivel mundial hay más gente que ha hecho esto cómo lo han hecho en otros sitios hay estudios científicos que avalan esto en el mundo pero no en el mundo es que me los tengo que traer y en mi país en el Reino Unido qué estudios hay quién avala esto qué calidad tienen tengo que empezar a estudiar todas esas variables y empezar a seleccionar mucha información no olvidemos que el Reino Unido de momento todavía es una europea también por lo tanto está sometido a la legislación europea también había que tener en cuenta eso de ahí me paso a un entorno más específico que es mi entorno de Londres distrito noreste de Londres población de referencia 800.000 habitantes y paso a mi hospital que es donde voy a concretar mi análisis económico ¿por qué? porque no voy a analizar a los 800.000 voy a analizar a los que vengan a mi hospital y sean mis usuarios de tal manera que concreto y voy a concretar en mis pacientes de UCI haciendo previsiones ¿con qué? con otras actividades que he tenido otros años y viendo a ver cómo voy a establecer eso por lo tanto los sujetos participantes van a variar todos los pacientes a nivel de UCI a nivel global ¿por qué? porque como yo voy a iniciar mi análisis siempre va a ser desde lo general y voy a ir concretando hacia lo particular que muchas veces esto difiere de lo que intentamos hacer en otro tipo de estudios que es con una muestra pequeña intentar generalizarlo y extrapolarlo aquí va a ser justo al revés ¿voy a concretarlo en qué? en una población de mi país que es donde yo voy a implementar este servicio y voy a ir acotándolo acotándolo hasta la población de referencia de mi hospital y por último ¿en qué se concreta esto? si hago una selección lo que voy a hacer es seleccionar a los pacientes que son susceptibles según la bibliografía de este tipo de terapias que son 384 pacientes supervivientes de UCI sometidos a ventilación mecánica en más de tres días es decir mi análisis económico ¿con quién lo voy a hacer finalmente? con esta que va a ser mi muestra ¿para qué? para que el año que viene tener un balance previsional de lo que voy a hacer en base a la muestra que he utilizado el año anterior ¿qué ha pasado aquí? es esta ¿no? perdona ahí variables las variables que voy a utilizar hablaríamos de cuantitativas simples derivadas de qué? de los análisis económicos de los estudios científicos que hay previos de los datos estadísticos presupuestos balances indicadores de actividad y productividad asistencial esto como tal ¿qué me da? me da cifras me da datos que yo organizo ya veremos pondré algún ejemplillo por ahí que organizo en tablas y esas tablas lo que me van a dar es luego o se van a convertir de alguna manera junto con otra serie de parámetros que analizo por ejemplo las variables legales o las variables políticas lo que voy a hacer es incluirlas en una serie de estructuras propias de la gestión que lo que me organizan son variables cualitativas poliotómicas complejas como son el análisis de fuerzas de Porter el DAFO y el posicionamiento estratégico y los informes internos institucionales no os preocupéis que voy a hablar un poquito de esto en cuanto a los instrumentos de método partimos con una referencia bibliográfica de 81 fuentes esas 81 fuentes comprenden todo lo que hemos comentado antes datos sociodemográficos legales estudios de mercado y de marketing nos vamos a fuentes lo más digamos fiables posibles hablamos de páginas institucionales de la Unión Europea de páginas institucionales del propio sistema de salud inglés de referencias para hacer comparativas con las páginas españolas de por ejemplo de la Comunidad de Madrid trabajan con muchas guías y ya lo hablaremos las guías NICE que son guías de calidad España Madrid trabaja con esas guías son inglesas y aparte de eso lo que vamos a hacer es ordenar toda esa información también en tablas en gráficos y hacer citas evidentemente con esas citas de referencia a de donde hemos sacado toda esa información para que el gestor pueda acceder a ello de una manera mucho más amplia si lo necesita análisis de fuerzas de porte esto es típico de gestión ¿vale? lo que vamos a hacer es analizar el digamos todo lo que rodea a nivel de mercado productos sustitutivos competidores la rivalidad que hay en la organización de proveedores aquí lo que hacemos es identificar barreras de entrada y de salida hacer estudios de marketing adaptarlo a nuestro ámbito sanitario y yo intenté o lo que hice fue localizar todos los hospitales de la zona noreste de Londres por Google aportar fotografías aéreas de tal manera que podíamos identificar transportes sanitarios de cómo podían entrar o facilitar la entrada de las ambulancias si tenían helipuerto o no si tenían autobuses cercanos metro no sé qué le pasa a esto que cada vez que le doy se pira Alejandro dos minutos vale fatal material y métodos todo lo que es el análisis de DAFO lo voy a organizar en fortalezas amenazas debilidades y oportunidades las pondero y con eso lo que hago es corregir debilidades afrontar las amenazas fortalecer afianzar mis fortalezas y explotar las oportunidades entre el análisis económico lo que hago es tener varias configuraciones de servicio hacer un análisis coste-beneficio ese análisis coste-beneficio aparte lo que intento hacer es generar identificar qué ingresos voy a tener ¿vale? veis ahí la guía de Nice esas guías me quitan 20.000 libras por cada guía que implemento entonces lo considero como un ingreso ¿vale? hago un análisis de la calidad de vida de tal manera que me garantizo que los pacientes van a tener un aumento en esa calidad de vida y van a tener unos beneficios también en cuanto al coste que yo voy a generar luego por atender a esos pacientes de tal manera que con esos factores estratégicos que derivan de estos instrumentos de gestión lo que hago es organizar un cuadro de mando enfocado a finanzas clientes procesos internos y formación si veis ahí es el cuadro de mando la perspectiva que tenemos qué acción vamos a hacer qué objetivo qué responsables tenemos los indicadores que voy a medir y quién tiene que hacer esas acciones o quién debe ejecutarlas ¿vale? lo tenemos ahí especificado tenemos una discusión el papel de la enfermería el liderazgo enfermero hubo una reunión en el consejo de enfermería muy interesante sobre esto la incertidumbre el BREISIC ordenar obtener la aprobación de los GP con Isioner el dinero sigue al paciente son ellos los que deben autorizar la creación de estos servicios una situación deficitaria y de sobrecarga esencial en mi hospital esta violencia económica maximizar coste y beneficio el umbral de rentabilidad generar oportunidades de marketing y vamos a hablar del plan en los tres años el estudio es extrapolable en metodología pero cuidado no solo la metodología porque está hecho específicamente para el servicio que yo quiero crear ¿vale? como conclusiones beneficio de 6.400 libras brutas más 20.000 por el descuento de implementación de las guías de calidad aparte de esto tenemos ABAC los años de vida ganados y suponiendo un ahorro estimado en la comunidad repartido en la comunidad de recursos primarios y secundarios de 238.824 libras principales de competidores ya tienen este servicio por lo tanto es básico que lo implemente si no lo implemento me quedo atrás y hablamos del cambio de metaparadismo en los cuidados intensivos esto es lo que hemos hablado de humanizar el cuidado ¿vale? interesante también desde el punto de vista enfermero que el peso en estas consultas en el Reino Unido es muy alto 87% con respecto al 64 con 6 médicos es decir que sería interesante que enfermería en España empezara a generar consultas de este tipo y que nos pusiéramos manos a ello en la cresta de la ola gris que nos decía gracias Alejandro ¿este naranja es tuyo? voy la siguiente ponente es Andrea Luba de Termiño es enfermera por la Universidad de Vic en Barcelona ha trabajado tanto en el ámbito hospitalario como en atención primaria y me ha pedido que la presente como enfermera vasco-palestina en relación a la ponencia que nos va a presentar de necesidades educativas de enfermería que trabajan con población inmigrante a la atención primaria de salud bueno yo soy Andrea Luba de Termiño como ha dicho que ahora mismo de los nervios no me acuerdo de su nombre perdón José Antonio y vengo a presentaros un estudio empírico que realicé con motivo de mi trabajo de fin de grado que fue tutorizado y que también fue realizado por Moncherrat Balmañas este estudio empírico está basado en un estudio previo realizado por Moncherrat Balmañas cuyo título es necesidades educativas de enfermeros y enfermeras portugueses que atienden procesos de salud y enfermedad en población inmigrante y minorías étnicas cuando se realiza cuando se realiza el análisis de estudio del tanto por ciento de inmigración dentro del Estado español se observa que casi un 10% de la población española es inmigrante según datos del Instituto Nacional de Estadística que quiero reclamar que no tiene en cuenta ni a los refugiados ni tampoco a los inmigrantes sin papeles de este casi 10% de la población inmigrante estatal encontramos que casi un 15% reside en la comunidad autónoma catalana este 15% de este 15% un 14,5% reside en la comarca de Osona que pertenece a Barcelona y dentro de esta comarca de Osona casi la mitad de la población inmigrante reside entre Vic y Manlleu siendo Vic la capital de la comarca de Osona y Manlleu la segunda ciudad más importante ante esto nos encontramos ante una reestructuración social que lo que hace es la creación de unas comunidades multiculturales que es la convivencia de diferentes culturas dentro de una misma comunidad ante esta situación lo que nosotros nos preguntábamos era que si los enfermeros y enfermeras de los centros de atención primaria de Vic y Manlleu tenían o no las mismas necesidades educativas que los enfermeros y las enfermeras portuguesas descritas en el proyecto en el cual está basado este que os vengo a presentar perdón que os cojo aire para ello se plantean dos objetivos el primero detectar las necesidades educativas de los profesionales de enfermería de Vic y Manlleu y el segundo hacer una comparativa entre las necesidades detectadas en Vic y Manlleu con las detectadas en Portugal concretamente en Coimbra para ello se lleva a cabo un estudio con un diseño cualitativo mediante una entrevista semiestructurada y se entrevista un total de 19 profesionales la población diana son los profesionales de enfermería de atención primaria de salud de Vic y Manlleu se escoge la atención primaria de salud y no otra dado que la atención primaria es la primera puerta de entrada del usuario al sistema sanitario y la elección de los participantes se realiza mediante un mostreo no probabilístico de tipo intencional que lo realiza la jefa de cada uno de los centros además las entrevistas son trasquitas de manera literal y más tarde se analizan los datos mediante el programa Atlas Ti para que los profesionales pudiesen participar en el estudio se les pedía que fuesen profesionales de enfermería que trabajasen con población inmigrante dentro de estos dos centros anteriormente mencionados en un cupo igual o superior a un 15% de inmigración y que además diesen su consentimiento informado que firmasen el consentimiento informado la entrevista semiestructurada costaba de 22 preguntas divididas en dos dimensiones cada una de ellas con sus respectivas categorías antes de la entrevista junto al consentimiento informado se les entregaba un folio de información donde se les decía que las entrevistas eran de carácter anónimo que no había ningún tipo de remuneración porque la participación era voluntaria y que para preservar su identidad se les asignaría un número de manera aleatoria los resultados dentro de Osona como veréis aquí los resultados están basados en una muestra total de ocho participantes esto es porque se decidió que como motivo de trabajo de fin de grado ocho participantes eran los suficientes para llevarlo a cabo por lo tanto encontramos una edad colindante entre 34 y 56 años y que la gran mayoría de la muestra es mujer y únicamente encontramos un hombre y los centros de atención primaria son los de BIC que son dos el norte y el sur y los de Mangeu son los tres centros de atención primaria que encontramos dentro de estas dos ciudades y a nivel de la dimensión de atención de enfermería hacia el paciente inmigrante encontramos que el 100% de la muestra siente alguna dificultad durante la prestación de cuidados de enfermería al paciente inmigrante y a la vez expresa unas necesidades de aprendizaje todo esto envuelve alrededor de la alimentación la cultura los hábitos la forma de hacer o incluso el idioma que es como la gran barrera que encontraban la barrera idiomática dentro de la atención si es verdad que hay un 50% además un 50% de la muestra de estos ocho seleccionados expresan un sentimiento de malestar o rabia durante la prestación de cuidados al paciente inmigrante dadas las necesidades que expresaban y las dificultades que ellos sentían ¿vale? esto si lo comparamos que no se me ha guardado esto si lo comparamos hay un error ¿vale? bueno realmente son dos lo intentaré esto si lo comparamos con Coimbra vemos que el número total de participantes en Coimbra son 11 la edad no varía en exceso y en la muestra es al 100% femenina y los centros de atención primaria no son estos que son los de la diapositiva anterior y son dos dentro de los resultados de la atención de enfermería hacia el paciente inmigrante encontramos que al igual que en Mangeu y en Vic el 100% de la muestra siente dificultad de salud durante la prestación de cuidados de enfermería y que además también tiene unas necesidades de aprendizaje cuando se analizan cuáles son aquellas necesidades de aprendizaje que se detectan en ambos casos las necesidades detectadas en Coimbra son las mismas que en Vic y en Vic lo que se hacen es aumentar o sea son más ¿vale? y la gran diferencia es que el 100% de la muestra siente bienestar o no siente dificultad o siente que la atención es igual que con el que con el paciente autóctono lo cual es una gran diferencia ante los resultados de Vic y Mangeu que ya una mitad de la muestra que dice sentir malestar y rabia ante todo esto como conclusiones principales es decir que los objetivos de la investigación han sido cumplidos porque hemos podido detectar necesidades educativas en Vic y Mangeu y porque hemos podido llevar a cabo la comparativa no obstante también decir que los resultados no son extrapolables ni tan siquiera a Vic y Mangeu porque no son entrevistados el 100% de los profesionales de enfermería de Vic y Mangeu y lo que proponemos es formación continuada para los profesionales entrevistados de tal manera que se satisfagan las necesidades detectadas basándonos en o perdón teniendo en cuenta aportaciones como las que tiene Leninger o Meleis además todo esto creemos que puede conllevar a un nuevo modelo de valoración dentro de los cuidados de enfermería que llevará que el paciente inmigrante sea atendido de una otra manera por la enfermera y lo que sí consideramos es la necesidad de más investigación bien realizando entrevistas al 100% de los profesionales de enfermería de Vic y Mangeu o incluso extrapolándolo fuera para poder continuar el estudio por mi parte muchas gracias por escucharme y también muchas gracias por invitarme a estar aquí gracias muchas gracias Andrea no sé cómo vamos de tiempo por si abrimos un turno de preguntas cinco cinco minutos ¿alguna pregunta para los ponentes? ¿nadie se anima? Alejandro yo tengo una pregunta para Juan y es que es un caimán un caimán es un tipo de pinza que alarga mira ¿ahora? vale nada un caimán al final es la anécdota hay un mogollón de cosas con nomenclatura súper rara al fin y al cabo es una pinza para hay varias versiones pero es una pinza para la mostomosar varias por ejemplo dos partes de un órgano o para poner únicamente grapas o coser gracias ¿alguna más? yo quería preguntarle a Rosaura si se os ha ocurrido alguna alternativa al exceso de alarmas no es que se nos haya ocurrido alguna alternativa el exceso de alarmas en las unidades de cuidados críticos se vive con ella de hecho si nos preguntas a la gente que trabajamos en cuidados críticos si podríamos vivir sin ellas diríamos que no que no nos quiten ninguna que nos pongan más sí porque además vivimos con cierta tranquilidad sabiendo que tenemos alarmas sí que hay medidas para limitar las alarmas como son medidas preventivas cambiar los saturadores por unos saturadores que sean más estables monitorizar al paciente que necesite monitorización hay pacientes que aunque estén en cuidados críticos no necesitan toda la monitorización que se pone un paciente un mantenimiento adecuado del equipamiento hacer una revisión diaria de los electrodos porque todos esos son dispositivos que están generando alarmas y que eso aumenta la contaminación acústica y al final pasa la fábula que viene el lobo hay muchas pacientes que te están saltando alarmas continuamente y en el momento que te salta una alarma de verdad tu nivel de atención ha bajado entonces sí que hay medidas preventivas una en parte de la encuesta también hacíamos preguntas abiertas y preguntábamos qué medidas tú propondrías y hay una que me llamó la atención que era una enfermera proponía que cambiaran los sonidos de las alarmas cada cierto tiempo que no sonaran igual sí que se ha demostrado que cuando una alarma tú estás acostumbrada a ella y te llega una alarma nueva por un aparatejo nuevo que han metido en la unidad en cuanto suena esa alarma todo el mundo estábamos buscando dónde ha sanado la alarma y no sería quizás una mala una mala estrategia nos volveríamos un poco locos si nos cambian todas pero pero quizás no sería mala estrategia María Bueno muchísimas gracias a todos por participar a mí sí que me gustaría darle cierta enhorabuena porque creo que es la exposición que he ido completamente a Andrea porque de verdad me parece súper interesante la importancia que tiene el papel de enfermería cuando gran parte de la población donde estamos ejerciendo la profesión pues evidentemente es inmigrante y finalmente el profesional necesita formación orientada a este tipo de pacientes Yo quería hacerle una pregunta a Rosaura en relación a las alarmas de las unidades de cuidado intensivo llevo 10 años trabajando en el turno de noche fijas en una unidad de cuidado intensivo aunque sea de un hospital privado y no sé si conoce la nueva implementación de las alarmas luminosas de gran tamaño que se están implementando en muchas de las unidades de cuidados intensivos que hay en España Sí que es verdad sí que hay propuestas sobre todo en Estados Unidos sí que están trabajando mucho ellos están es una de las medidas de la Young Commission siempre que se actualiza la Young Commission están generando nuevas y muchas veces la privada va más adelantada que el sector público sobre todo en renomación de materiales están muy preocupados por la calidad no que el sector público no esté tan preocupado pero es un un hándicap sobre todo que tenemos en el sector público sí que incluso se están implementando sistemas de alarmas vibratorias no sé si habéis visto en muchos restaurantes que para avisar al camarero pues es algo similar con las alarmas clínicas de tus pacientes son todas medidas que van a incrementar que te fatigues menos y son geniales claro hay muchas que ya van encaminadas a que solamente a que sean también visuales con diferentes códigos de colores que sí sí que las conocemos pero por ejemplo en mi hospital ni las hay ni se las espera vale muchas gracias y yo para finalizar Alejandro que es el único ponente que nos falta por preguntar quería preguntarte ¿qué elementos crees que nos hacen falta para liderar estas consultas de enfermería en España? porque estás por lo que nos has contado en Inglaterra tienen una amplia tradición y has justificado efectivamente que son efectivas lo primero es tener ganas yo creo que eso es lo primero tener ganas de afrontar nuevos retos ¿por qué no hacemos esto? pues al principio del congreso creo que hemos dado unas líneas que es que debemos investigar como enfermeros creo que cada día se está investigando más en enfermería que nos estamos creciendo en ese aspecto nos estamos poniendo a nivel de otras profesiones investigadoras pero si investigamos y nos lo llevamos digamos a la última práctica que es que es implementarlo directamente es decir ¿de dónde salen las iniciativas? las iniciativas nacen y salen de las personas ¿de dónde van a nacer las iniciativas de asumir esta serie de competencias? de la enfermería lo que hay que hacer es primero si quiero plantear temas de gestión y temas de nuevos servicios tendré que saber de gestión tendré que empezar a estudiar igual que estudio para investigar tendré que estudiar para gestionar y cuando tenga esa formación y sepa plantear pues por ejemplo hacer un plan estratégico pues tendré que ir a las direcciones de mi hospital sentarme delante del director de enfermería o del director médico de quien proceda y decir esto se justifica de esta manera esto lo podemos hacer así hemos hecho este tipo de análisis y además que hay algo mágico aquí en este país que funciona muy bien que bueno funciona bien en todos pero este funciona muy bien que es el coste cero hay un montón de cosas que se pueden hacer en gestión a coste cero y lo único que tenemos que hacer es creer un poquito más quizás en nosotros mismos también y igual que digo que hemos hablado de investigación en gestión empezar a creernos que podemos ser grandes gestores y que pues si queremos liderazgo ¿el liderazgo cómo se gana? ¿cómo ganaba Induray los tours de Francia? pues yo ando el primero no hay más hay que ir delante hay que esforzarse hay que pedalar y llegar a la meta gracias Andrea para finalizar quería preguntarte ¿qué factores consideras que deben mejorarse para la atención de la población que habéis estudiado? no lo que hemos estudiado ha sido el profesional de enfermería entonces lo que se detecta es que hay un tanto por ejemplo de migración muy alto dentro de estas 12 ciudades y que acerca de la cultura y el componente cultural del paciente inmigrante esto genera uno que el inmigrante salga de la consulta de una manera que se sienta mal atendido lo cual no vuelva a la consulta tendrás unos diagnósticos más lentos y esto por tanto por componente cultural como por nivel idiomático y y se detecta también en Vic y Manjeo un malestar del profesional pero un malestar porque no tienen las herramientas ni los conocimientos para abordar una situación así estamos hablando de que casi un 26% de la población de Vic que es una ciudad pequeña es inmigrante y no de un único tipo de de personal de un país sino que la diversidad es enorme y cada día en las consultas si tienes 22 visitas 19 es gente de fuera y es gente de fuera a la que tú no podrás atender bien un diabético no le podrás controlar la diabetes si no sabes lo que come él porque no comen igual que nosotros porque culturalmente no tienen la misma base de alimentación yo pienso yo pienso yo pienso que se tendría que dar una atención una formación continuada a estos profesionales vale te estoy hablando de los profesionales entrevistados de tal manera que se realicen unas sesiones donde sean donde tengan unos conocimientos mínimos a nivel alimentario de alguna de las poblaciones mayoritarias o de las creencias o culturas que tengan de los festejos o que tú sepas que hay un mes de ramadán para los marroquís musulmanes y que tú no podrás citar a un marroquí a las 4 de la tarde ni a las 7 cuando se le rompe el ayuno y va a la mezquita a rezar porque no te vendrá y no es que no te vendrá porque no quiera venir sino porque sus creencias van por encima de lo que tú quieras hacerle que además no tiene una cultura de prevención y promoción para la salud ¿me explico? y eso a nivel digamos del profesional que ya está saliendo yo creo que también a las generaciones que suben se les tendría que inculcar también dentro de los planes de estudio todos estos yo no sé en Madrid yo hablo por por mi parte ¿sabes? todas estas digamos barreras encontradas para que también estos que suben realicen el cambio y puedan generar un cambio de modelo si no somos los nuevos no no tenemos nada que hacer y yo pienso así vamos aplausos aplausos